Una imprudente mujer se voló a un alto de disco fijo vertical impactando a una pareja que viajaba en un vehículo particular, dejando como saldo a una mujer lesionada y considerables daños materiales para posteriormente darse a la fuga. Fue alcanzada varias cuadras más adelante por testigos del desafortunado hecho de tránsito. Los hechos se dieron alrededor de las 11 horas de mañana de este martes cuando una joven mujer a bordo de una lujosa camioneta se voló el alto entre camellones cuando circulaba sobre la calle 6 al llegar a la avenida 30, ante lo cual se impactó contra un pequeño vehículo compacto dejando una persona lesionada y daños superiores a los 30 mil pesos. Por lo anterior, al lugar de los hechos arribaron para médicos particulares mismos que tuvieron que realizar maniobras para sacar a la fémina del interior del vehículo, pues debido a las lesiones sufridas no pudo descender por sus propios medios para ser trasladada al hospital. Hay que mencionar que la irresponsable mujer que se voló el alto se dio a la fuga, sin embargo fue alcanzada varias cuadras más adelante sobre la avenida 45 por otros automovilistas que fueron testigos reteniéndola hasta que llegaron las autoridades para que responda por sus actos. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Edgar Olivares.